Hola, hola, muy buenos días, dándoles la más cordial bienvenida a esta nueva transmisión en este soleado martes desde Metepec, a su programa Mujeres Infancias Mexiquenses Viviendo en Libertad. Les saluda afectuosamente a todos nuestros radioescuchas, su amiga María José Huitrón desde Mexiquense Radio, un programa creado para llegar a muchas mujeres e infancias, a nuestros jóvenes dentro del Estado de México y sin dejar de lado a hombres que al escucharnos logran deconstruirse y transformar masculinidades afectivas positivas en beneficio de todas las familias mexiquenses. ¡Comenzamos! Para ir calentando motores y casualmente en vísperas de nuestra conmemoración conocida como 8M por ser el día 8 de marzo próximo, que para los que no sepan les comparto el contexto de este día tan emblemático. Es el día asignado por la ONU como el Día Internacional de la Mujer por su participación en la sociedad y desarrollo íntegro como persona en pie de igualdad con el hombre. ¡Uf! Y vaya que hemos participado y avanzado por esta desigualdad que llevamos siglos padeciendo. Teniendo en cuenta que tanto hombres como mujeres, aunque nuestras características físicas sean distintas, merecemos vivir en equidad como seres humanos e ir a la tendencia a evolucionar en todos sentidos. ¿Y por qué no lograr equidad de condiciones en todos los aspectos de la vida, entre ellos el cuidado y manutención de los hijos como tema medular el día de hoy? Y antes de seguir avanzando, porque esos temas me apasionan, les recuerdo nuestras redes sociales donde nos encuentran como Mexiquense Radio para que en la sección final de la transmisión, ustedes que son el motor principal de este programa, hagan llegar sus preguntas. Y bueno, el programa del día de hoy lo quiere iniciar haciendo una pregunta. ¿Cuántos de nosotros conocemos familiares, amigos, allegados con historias de madres que sacan adelante solas a sus hijos? Que son un orgullo porque en muchos casos sacan adelante no a uno, a dos, a tres o más hijos, incluso dándoles la posibilidad de tener una carrera universitaria. Y que a pesar de hacerlo solas, cansadas y muchas veces con temas de salud graves por el exceso de responsabilidades, estoy segura que se nos vienen a la mente más de tres mujeres a las que más llamamos mamás luchonas o mamás solteras. Pero uno de nuestros propósitos el día de hoy con nuestra invitada es cambiar tan acuñado término en nuestro país por el de madres autónomas, ya que además el significado de la palabra luchar se viene a la mente como un desgaste físico, descomunal, mental y emocional. Madres jefas de familia que tienen de dos a tres empleos, que siempre están drenadas de sus emociones por no tener tiempo para ellas mismas y que al momento de llegar a casa e intentar maternar, llegan más bien en calidad de bultos a querer descansar para que el día siguiente se repita la misma operación. En nuestro país las estadísticas son alarmantes, ya que en 4 millones 180 mil hogares con padres ausentes, según las cifras del INEGI, esto quiere decir que más de 4 millones de familias cuentan con un sustento económico gracias a una madre autónoma y al buscar cifras de padres autónomos, que también existen y en su mayoría de los casos son por temas de viudez y ni siquiera hay una estadística formal, o sea que los hombres que se van por cigarros y no regresan, será que lo hagan porque saben que hay una valiosa mujer que va a hacer todo para secar adelante estos hijos, ¿qué será? Falta de educación, falta de moral, adicciones, discapacidades psicológicas o un cúmulo de todas juntas. ¿Cuál será el verdadero motivo que estos caballeros lo hacen reconociendo que también existen muchos que lo hacen maravillosamente, pero a los que abandonan, ¿qué los llevará a dejar de cumplir con compromisos que se adquieren por obviedad al tener relaciones sexuales de manera consensuada y ejerciendo su libertad para hacerlo? ¿Por qué será que en casi todos los casos de abandonos de infancias se quedan las mamás incluso teniendo hijos con alguna discapacidad? ¿Será que porque madre sola hay una, pero padre también no? ¿A qué se deberá esta pandemia humana que incluso las amigas, las tías te dicen, ya no le pidas nada, tú puedes sola, ya la pagará? Y cuando menos te lo esperas, nos damos cuenta que ya le están pagando, pero embarazando otras mujeres con hijos que corren un riesgo alto que les pase lo mismo que a los anteriores. ¿Qué pensarán estos caballeros? Si a la primera que abandoné pudo, seguro las demás podrán, y en casos más tristes, si mi mamá pudo, ella podrá. Y aquí recuerdo una frase de mi sabia y sagrada abuela, pues si uno no se embaraza sola, oigan, sin duda creo que estas valientes mujeres se quedan con muchas ganas de jugar y disfrutar más a sus hijos. Y que yéndonos un poquito más lejos, estos niños serán los futuros padres que como vieron una mamá que podía, que lograba, que aunque ella estuviera desmoronada de cansancio, ya que muchas veces las necesidades de un hogar obligan a que estas mujeres superpoderosas sean sometidas a jornadas extenuantes o a patrones que al detectar esta gran necesidad caen en el abuso laboral. Por eso el día de hoy tengo el gozo de tener esta invitada de lujo, ella es Karina González Carrillo, que además de ser una madre autónoma de una princesa llamada Sofía, de esas madres fregonas que andan allá afuera de esta cabina de radio. Ella es licenciada en psicología por LUNAM, su puesto actual es como directora de educación especial en CIM, ganadora del premio Mujer Tech, proyectos de innovación para la inclusión de niñas y niños adolescentes mexiquenses en educación básica por acciones a una vida libre de violencia y madres autónomas. Karina ha acuerpado a mujeres para atreverse a aumentar sus posibilidades de salir adelante a pesar de sus problemáticas, invitándolas a tomar decisiones firmes hacia una vida libre de violencia. Hoy nos viene a platicar su labor como activista y coordinadora del Estado de México por parte de la colectiva feminista Ley Sabina, de la cual su impulsora Diana Luz Vázquez ha luchado en honor a su hija Sabina, con la finalidad de que no haya más niños afectados por el incumplimiento de obligaciones alimentarias por parte de sus padres. Bienvenida Karina, este es tu espacio. Al contrario, muchas gracias por la invitación y claro que sí estamos aquí platicando un poco acerca de la Ley Sabina, un tema sin duda muy importante. Muchas gracias. Bueno Karina, si tú me lo permites te voy a hacer algunas preguntas, es para que la audiencia entienda de qué va esta ley, porque estoy segura que allá afuera van a resonar fuertemente. ¿Nos puedes platicar un poquito la cronología de la Ley Sabina y de qué va en la actualidad? Claro, la Ley Sabina es una reforma impulsada por la activista Diana Luz Vázquez, como lo acabas de mencionar. Inició en el año 2021 con la realización de los tendederos de deudores alimentarios que se rehusaban a pagar pensión a favor de sus hijos. Ella justamente es madre de Sabina y comenzó una lucha para que su expareja afrontara sus responsabilidades económicas y reconociera su paternidad. Definitivamente no es normal abandonar infancias. El 22 de marzo de 2023 el Senado de la República aprobó reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias. Aquí se aprobó que el Sistema Nacional DIF tenga a su cargo la recreación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y justamente el día de ayer, 2 de marzo de 2024, se está venciendo este plazo de 300 días para poder llevarlo a cabo. Se continúa trabajando también por la aprobación y ajustes en varios estados del país de esta ley, como en Ciudad de México, aquí en el Estado de México, Puebla, Michoacán, Guerrero, Baja California, entre otros. Ok, Karina, bueno, después de esta impresionante trayectoria que tú también tienes, no sé si nos puedas contar como tal cuáles son tus labores principales al ser parte de la colectiva La Ley Sabina por el Estado de México. Pues mira, todos somos parte de esta colectiva, todas vamos juntas, decimos generalmente somos todas y se trata de una organización horizontal donde todas podemos decidir y también organizar acciones a favor de nuestras infancias. Hacemos tendederos para exponer a deudores alimentarios, para exigir que sean responsables en cuanto a la pensión alimenticia digna de las infancias y también para exponer casos donde se esté ejerciendo algún tipo de violencia. Algo que ha impactado mucho al estar en la colectiva es el concepto de madres autónomas que mencionabas hace rato. Ha sido una manera de dignificar las luchas cotidianas de mujeres, pues que de forma totalmente involuntaria nos hemos visto en la necesidad de proveer totalmente la manutención y cuidados de nuestras hijas e hijos sin el apoyo de una pareja y muchas veces sin una red de apoyo. Entonces es una forma de quitar ese estigma social de muchos años de las mal llamadas madres solteras y reconocer que lo que se está haciendo es lo que casi una tercera parte de las mujeres mexicanas se están haciendo por este tejido social. No, bueno, pues está maravilloso y potente. Y bueno, a esto me viene a la mente, ¿cuál es el caso más grave o que más te ha movido o que te ha tocado atender de alguna de las mamás autónomas dentro de la colectiva? O sea, cuando aunado a la problemática del incumplimiento de obligaciones que, bueno, ya conllevan mucha carga, no cuentan con esta red de apoyo por parte de familiares. Pues son varios los casos de mujeres que al ejercer su maternidad en autonomía se ven vulneradas. Recientemente tuvimos el caso en el Centro de Convivencia Catepec. Se da la sustracción de la infancia por parte del progenitor y su familia con todo lujo de violencia ante la puerta de la institución que por cierto le fue cerrada a la madre y negado el resguardo. Esto nos movió mucho a movilizar la colectiva. Como colectiva fuimos a manifestarnos en este Centro de Convivencia y por fortuna estas han sido suspendidas para resguardo de ambas. No obstante, la mamá pues sigue aún en este peregrinar ante la justicia. Pero hay madres pues de todo, hay madres que tenemos que solventar con varios trabajos y al mismo tiempo conciliar los cuidados. Hay casos de mujeres que se les cierra toda red de apoyo, nos han compartido que son abandonadas, embarazadas, incluso con una infancia ya bajo su cuidado adicional, donde el progenitor simplemente desaparece dejándolos a su suerte y lamentablemente con una familia que también la estigmatiza y les cierra las puertas. Son mujeres que quedan en la precariedad total sin ningún apoyo, incluso para poder ir a parir a su infancia descuidando a la que ya tienen a su cuidado. Es terrible ese tipo de situaciones. No, bueno, se escucha de verdad catastrófico porque pues además de quedar solas sin pareja, las familias pues les dan la espalda y este caso me resuena muchísimo. Si lo escuché en redes de comunicación. Y bueno, pues ahora me gustaría también preguntarte ¿qué consejo le podrías dar a las mamás que nos escuchan y están maternando solas? Pues que hagamos comunidad, que fortalezcamos estas redes de apoyo, como es la colectiva Ley Sabina, en las cuales una a la otra podemos contenernos, comprendernos, orientarnos, pero sobre todo dejar de callar, dejar de avergonzarse porque el progenitor se fue, porque supuestamente no elegimos bien, porque criamos solas. La vergüenza definitivamente está del lado de quien abandona y debemos dignificar esta labor titánica que hacemos, además de exigir los derechos de nuestras infancias, que se concreta en una pensión alimenticia digna para ellos, para que se desarrollen de forma óptima y para que tengan educación, salud, todo lo que requieran, es importante solicitarla y saber que hay leyes que nos protegen al respecto. Oye, Cari, ¿y qué consejo le darías a uno de estos padres abandónicos que nos pueden estar escuchando o que tal vez estén planeando abandonar a una infancia? Pues que definitivamente no es algo normal abandonar. E incluso saber que hoy día está penado ante la ley es fundamental que ambos padres tengan una responsabilidad para el óptimo desarrollo de las infancias y que favorezcan la convivencia armónica al interior de esta crianza compartida. El mensaje podría ser que exijan y que disfruten su derecho, su privilegio de cuidar, de acompañar, de respetar, de colaborar hacia la equidad y finalmente hacia el desarrollo pleno de las infancias. Tenemos que hacerlo una realidad y que nuestras prioridades se muevan porque requerimos que los hombres desafían estereotipos que les impiden cuidar y brindar esta pensión digna a las infancias, que dejen no solo desafían estereotipos sino la violencia incluso que han llegado a ejercer y que así las mujeres tengan más opciones para decidir un proyecto de vida también libre de violencia que finalmente va a permitir que las infancias y en particular a las niñas les pinten panoramas más favorables. Sí, claro. ¿Cuáles crees que son las consecuencias legales para estos padres que entran a este padrón de adeudores alimenticios a nivel nacional que está creando la ley Sabina? Pues mira, la ley Sabina propone alrededor de 40 reformas legislativas. Establece que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias como la pensión alimenticia puede resultar en consecuencias penales incluyendo la posibilidad de prisión. Esto es un cambio significativo porque anteriormente estas obligaciones eran una cuestión civil y no penal. Además, no cumplirlas puede tener repercusiones sobre el derecho de tener la custodia de las infancias. También este Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias que se propone es una base de datos de estas personas que no cumplen con las obligaciones y que estar registrados puede impedir que se otorguen documentos legales, que se vayan al buro de crédito. Esa sería parte de estas consecuencias. Muchas gracias, Cari. ¿Qué le recomendarías a las autoridades mexiquenses para que esta ley sea ejecutada de manera eficiente para beneficiar a las niñas y niños adolescentes? Pues capacitarse e implementar la justicia desde una perspectiva de género y de infancia, al reconocer las particularidades de lo que significa también maternar en autonomía, pues son mujeres que se encuentran en condiciones de asumir por sí mismas la total responsabilidad de la crianza, de la provisión, de sustento de sus hijos e hijas y por lo tanto pues han enfrentado también diferentes violencias. Entonces en esta impartición de justicia se debe lograr que los derechos de las infancias sean respetados y pues también que las mujeres logremos esta autonomía emocional, económica, social para que podamos criar a nuestras hijas e hijos pues en las mejores condiciones. Híjole, pues bueno, muy poderosas tus respuestas. Por último me gustaría que nos comentaras en dónde pueden contactarte en las radioescuchas que aún no se han atrevido a exigir una presión alimenticia para sus hijos. Bueno, podemos apoyarles si tenemos una página en Facebook, les doy el nombre tal cual está, se llama Ley Sabina va sobre deodores alimentarios Estado de México. En esta página pueden escribirnos mediante inbox o también platicarnos un poco sobre su situación y pues siempre estaremos ahí, cuentan con nosotras, no están solas. También un poco de paciencia porque pues desafortunadamente nos llegan varios casos todas las semanas. Muchísimas gracias querida Karina por tus potentes respuestas. Yo me despido y concluyo invitando a hacer conciencia que cuando no hayamos podido ser buenas parejas elijamos ser padres responsables y presentes en la vida de nuestros hijos. Porque no todo es dinero. Sin embargo, lo mínimo que merece un ser que no pidió venir al mundo es tener un apellido paterno, materno, casa, educación, salud, vestido, esparcimiento y un sustento digno. Y que estos padres que abandonan piensen. Ustedes no saben si estos niños abandonados en su vejez tal vez sean los únicos seres que les puedan tener una mano. La vida da muchas vueltas. Reciban un caluroso abrazo. Yo los espero mañana a las 9 de la mañana y que pasen una excelente tarde. Gracias.